Una nueva cepa del virus del Zika está en circulación en Brasil y puede causar otra epidemia en el país, informó este miércoles la Fundación Osvaldo Cruz, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica. Mediante el monitoreo de secuencias genéticas, científicos detectaron por primera vez en el país un tipo africano del Zika, que habría circulado en Brasil en 2019. El descubrimiento hecho por investigadores del Centro de Integración de Datos y Conocimientos para la Salud, de la Fiocruz, con sede en Bahía, fue publicado a comienzos de junio en el periódico International Journal of Infectious Diseases. ¡Gracias!